Seguimos el recorrido, estamos en la parte más importante del zoológico Guadalajara, que es el safari. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos para irnos del safari? Vamos a levantar una mano, nos vamos a saludar en su ajil, el idioma que habla la tribu humana, pasa ahí, levantamos una mano y decimos abarigani, eso quiere decir hola a todos, miren, vamos a entrar a la reserva para estar sentados durante nuestro recorrido y muy importante, no hay que arrojarle nada a estos, los animales, por favor. Del lado izquierdo tenemos primero, miren, al antílope cimitarra, ellos son los antílopes, que tienen el cuerno más largo, ¿verdad el cuerno? Les llega a medir hasta 115 centímetros. Del otro lado, esas rayadas pues ya las conocen, son las hebras, parientes de los caballos, los burros, no solo por el parecido físico, por ejemplo, se defienden igual también, lo hacen a patadas, a mordidas. Por acá, de este lado, ven todos aquellos, este que va ya caminando, ellos son los antílopes, elan. Ahí viene otro, es el antílope más grande, el antílope, elan, cuando ya son adultos llegan a pesar hasta casi 800 kilos. Acá vienen más, algunos todavía son crías, muy pequeños. Y por allá del lado derecho, miren, de grandes cuernos, tenemos al ganado africano. Esos se llaman guatusi, y son las vacas y los tonos de África. Y miren, también por ahí, esos que van ahí de color más oscuro, es el animal más fuerte, y también son los más enojones. Se llaman búfalos cafres. Y por este lado, aquí en la cascada, tenemos a los borregos de Berberia. A ver, nos parece, nos parece la estatua. Y es que ese es su mecanismo de defensa. Para despistar a sus depredadores, pueden llegar a estar sin moverse hasta por casi dos horas. Y es que no mecanismo de defensa. Vamos enseguida a cruzar un estanque Aquí en el estanque del lado derecho están los hipopótamos del Nilo En el estanque 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 del Nilo Aquí vamos a conocer a los cocodrilos Tenemos uno de cada lado Que esta ya de su lado derecho, que esta ahi junto a la balda Por aca del lado izquierdo esta acá atras en el pasto Es mucho mas grande Punto este Y date la la de que están en el semi Como esta Seriously Con ella se haسم a la naughty Vamos a tener una ventana Gracias por ver el video. Y aquí vamos a conocer un poco más cerca a las jirapas, los mamíferos más altos son animales que pueden llegar a medida hasta 6 metros de altura y el solo cuello de la jirapa mide alrededor de 2 metros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.